Este escrito de la abundancia del corazón habla la boca y la cuaresma nos conduce a interiorizar a donde está nuestro tesoro que la boca delata. Tiempo de penitencia y conversión para durante 40 días prepararnos verdaderamente a vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. Las tres grandes armas de la luz son oración, mortificación y caridad. La oración es la condición indispensable para el encuentro con Dios. La mortificación se ofrece a Cristo en aquellos momentos que nos generan molestias en el transcurrir del día y se acepta con humildad, gozo y alegría todas las adversidades que lleguen. Y sobre la caridad es necesaria como refería San León Magno. Si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro ser, debemos poner un interés especialísimo en la adquisición de esta virtud que contiene en sí a las demás y cubre multitud de pecados. También ayuno y abstinencia, sacrificios con los que reconocemos la necesidad de hacer obras para reparar ese daño causado por nuestros pecados y para el bien de la Iglesia. Además, de forma voluntaria, se deja de lado necesidades terrenas y se redescubre la necesidad de la vida del cielo, como está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.